Margarita Más que el amor No hay otra opción Ella tiene el toque Que mi cuerpo en verdad Necesita A sus brazos quisiera llegar Cuando te vuelvo a ver Escapa de mi Margarita Yo te sueño cada día Dime como yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Te he amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Al un día te encontraré Me fui y viajé Y años después Tu confort Fue la ilusión Fue entre la piel Cerca buscar luz Y me apuntaba Te vi a viajar Y caminé Cuanto soñar Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Mucha ciudad De repente En su mano sentí A su casa Yo entré Y ahí entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Margarita Eras tú mi compañía Desde otra vida Lo sé Margarita Porque estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos unió otra vez Puso en sus manos la flor Sus ojos en rojo Oh Margarita En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y fue feliz Muchachita Muchachita Yo te sueño cada día Me sueño cada día Dime como yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita Te he amado a ti toda la vida